Cuando la ronda termina y el pueblo se queda en silencio otra vez Como me gusta la coltaña sola y al anochecer Sin más música que el viento ni otro ritmo que el latir del corazón Qué dulce y callada noche, noche para hablar de amor Como el palomo a su paloma en la torre te arrullaré Como un filberico entre las rejas para ti cantaré Hermosa jaula de piedra eres mi hogar Y del castillo hasta la arengal Todas tus casas me sonríen al pasar Era saltas la arañoto, calle de la iglesia, era arde coronel Lo que te ronda Voltaña y lo que te rondaré Cada rincón de tus calles me enseña canciones y te vengo a ver Canciones que hablan de gente y de un tiempo que se fue La tronada toca el paloteado sobre la calle mayor Tantos siglos hace el que el rock suena al contar de esta canción Que las piedras han tapado con su sonar Y cuando escampan creo escuchar Lejan las voces de amigos que ya no están Que fue de los rondadores que de amor te hablaban como hoy te hablo yo Solo el viento en la boleta silba a veces su canción Antes que el rodar del tiempo como ellos me lleve para no volver Esta ruta enamorada mil veces te cantaré Y cuando ya no pueda cantarla tal vez lo hagan por mí Alguna noche la ranar del barranco de San Martín Un gato en la carrereta la mauleará Y todo el trastillo retumbará Cuando los brillos o arques tiraban su nar Mientras por tus calles se oigan risas y palabras de amor Un coro de parbolitos aprendiéndose la lección El eco de nuestras voces no morirá Nunca te rindas y sin reglar Canta, volta, ya y la roca te sería 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 Y la roca te sería Al llegar el día de Pentecostés Y la roca te sería Canta, volta, ya y la roca te sería 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 Ahora el canto de los votos Hola, buenos días a todos. Como bien ha dicho José, en la cofradía de la Virgen del Plano quiero agradecer vuestra asistencia al señor alcalde, autoridades, guardia civil, policía local, protección civil y medios de comunicación y presidentes de los diferentes barrios de Barbastro y a todos los asistentes, en especial a don Jacinto por oficiar esta ceremonia y al grupo de tradiciones por acompañarla en su canto. Y si me dejo alguien ya me disculparéis. Como ya sabéis, este es el segundo año que hacemos la romería y parece que este año el tiempo nos va acompañando. Espero que sea una jornada amena y entrañable, pero sobre todo para darnos cuenta de que con el apoyo y el trabajo de todos, la Virgen del Plano algún día llegará a ser lo que fue hace años. Después de un año ya veis a nuestra Virgen, que está restaurada, gracias al Museo Diocesano y a la ayuda desinteresada de Fermín de Bedoya. Bueno, que alegría nos da verla así. Esperamos que el próximo año podamos decir lo mismo de su ermita. ¿Y qué me decís del parque? Bueno, los columpios pintados, los árboles codados, el entorno más o menos limpio. Vamos haciendo lo que podemos. Y el tobogán. ¡Ay, nuestro tobogán! Por el que tantas veces nos hemos tirado y que tantos pantalones se ha roto. Bueno, pues ahora ya lo veis que ya está mejor para poderlo disfrutar. Quiero una especial mención a los priores anteriores fallecidos, a Miguel Donano, Ángel Borràs, Antonio Bardají, Miguel Puello y Manuel Carreño. Este año ya sabéis que tenemos una sorpresa, que bueno, que muchos ya me imagino que ya la sabréis, que es la presentación del vals dedicado a la Virgen del Plano. Vals cuya música la compuso Blas Coscollar. Blas, que sé que estás por allí. La letra fue de Rafael Fernández, la que la adaptó. Luego va a ser interpretada por los galleteros del Somontano y el baile y canto por el Grupo Tradiciones, que los tenemos allá al fondo, y danzas tradicionales, también del Grupo Tradiciones. A todos ellos queremos darles las gracias por el gran interés y entusiasmo que han puesto para que todo esto saliera adelante, con muchísimas ganas que han tenido todos. Bueno, y a continuación vamos a interpretar este nuevo vals, el nuevo vals, y os animamos a que la cantéis, ya que os hemos dejado por ahí unas letras, ¿vale? Y después ya será la música y el baile. Venga, muchísimas gracias así que espero que os lo paséis todos muy bien. Gracias. Música 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 Bueno, emotiva jornada, ¿no? La que se va a vivir hoy, la tradicional romería y además con esa recuperación del vals. La verdad que es una romería, la verdad que es una romería que estábamos esperando con muchísimas ganas, porque el año pasado se intentó y como nos llovió no se pudo hacer y bueno, y estamos todos entusiasmados. Entre todos, se ha reunido un buen número de gente, ¿no? Sí, 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 hay mucho, hay número de gente para la romería y luego en la comida hemos estado también bastantes, que ha habido personas que lo que es la romería no la ha querido hacer y ha subido directamente a la ermita. Una gran implicación, la que se está viviendo en torno a la Virgen del Plano, con la recuperación del vals, también con el arreglo un poco de la zona, ¿no? Pues sí, bastante implicación. La gente de Barbastro, la verdad que siempre añorábamos este sitio, porque está muy cerca del centro, estaba el parque, pues eso que subíamos aquí a merendar. Y bueno, yo creo que la gente está concienciada en que quiere verlo otra vez bien y eso es lo que queremos intentar. Muy bien, muchas gracias. Velasco Escollara, autor de la música de la Virgen del Plano. Cuéntanos un poquito cómo se ha vivido todo esto. Bueno, es una historia ya un poquito, ya tiene un poco de tiempo, ¿no? Cuando presentamos el libro de Músicas para Instrumentos Tradicionales, una de las piezas la quise dedicar a la ermita del plano. Mi infancia, muchas cosas. Yo aquí pasé dos veranos de pequeño y veía las fiestas, ¿no? Pero vi que le faltaba algo a lo que eran aquellas fiestas donde acudían todas las fuerzas vivas. Se hacía aquí unas comidas, sopíparas, con sus puros cafés, conversaciones, etcétera, cohetes, etcétera. Pero le faltaba el baile. Luego vi que era una cosa un poco atípica, ¿no? Que una romería no se hiciera baile. Pues no, no, no se hacía ni tengo noticia de que se hubiera hecho nunca. Total, que pensé en dedicarle, dedicar un vals, un vals. Mi abuelo fue, por cierto, cofadre o cofrade, cofadre también de honor de la cofradía. Y bueno, para mí esto me supuso remover muchas cosas, ¿no? Y luego, pues las cosas van haciendo su camino. Otros cogieron ahí la idea de ponerle letra, etcétera, etcétera. Y bueno, ha sido Rafa el que lo ha hecho. Los otros lo han bailado, han hecho una coreografía, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una cuestión de un poco de todos. Aquí nos encontramos todos. ¿Qué satisfacción has tenido al escuchar la música aquí? Hombre, pues yo me recuerdo, sigo teniendo presente mi infancia, ¿no? Y ver todo esto, como digo en el libro, aquel poema que dice Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron antes Itálica famosa. Itálica famosa, ¿no? Pues eso, esto fue un lugar donde toda una generación y otras posteriores le dieron vida y que hemos visto cómo pues iba perdiéndola. Quizá, quizá sea bueno volvérsela a dar otra vez. De nosotros depende, ¿no? Elita todavía, Grupo Tradiciones y todas esas cosas que se mete Elita. A ver. Tú lo has dicho. Te metes en todo, en cada jaleo. Y ahora en este del baile, ¿qué ha pasado? Bueno, pues a ver, yo pienso que nada se muere si uno no quiere y en este caso está patente, ¿no? Pues lo hemos visto hoy. Bueno, pues como ha dicho Blas, pues él tuvo la idea de hacer una música para la ermita del plano, entre otras músicas muy buenas que hace él. Y bueno, y luego pues la junta se constituyó de nuevo, empezaron la del caña, hay gente muy joven nueva que le ha dado sabía nueva al tema. Y finalmente contaron con el Grupo Tradiciones que con los dulzaineros, o sea, los dulzaineros ya conocían la pieza de Blas, ya la tocaban con las dulzainas. Y luego Rafa Fernández de Vega, un poco también pues con permiso de, claro, porque la propiedad intelectual pues siempre hay que respetarla, ¿no?, del que había hecho la música. Pues empecé a hacer la letra, luego me la pasó, luego pensamos en hacer un baile, un poco entre todos, porque yo creo que andándose hace camino y creo que ha sido así, o sea, que hemos puesto un granito de arena cada uno y ha salido una cosa muy bonita y esperamos que sea un poco el motor que impulse esta idea de recuperar a la Virgen. Ya hemos visto la satisfacción que has tenido cuando han terminado tus chicos y tus chicas. Sí, este año lo hemos cantado solo por un lado y por el otro lado lo han bailado y lo han tocado los dulzaineros, porque como ha sido todo hecho un poco deprisa, pues con la música de las dulzainas hay que empastarlo más, el canto y las dulzainas, y ha sido mejor así, hemos estado más seguros, por lo menos este año. ¿Y la prioridad de San Ramón? ¿Qué está preparando para San Ramón? Me ha hecho mucha gracia porque antes Ángel me ha hecho una foto, supongo que será para el diario, y estábamos las dos prioras, Pilitoro y yo, y las dos somos de tradiciones, con que fíjate, todo se queda en casa. Muy bien, y entonces este año la romería, los gozos… Sí, eso igual que siempre, estamos ahora reuniéndonos para completar todo el programa de las fiestas, que ya las tenemos encima, y mira cómo está mi gargantita, ¿sabes?, como para cantar. Bueno, está bien, está en marcha y todo será como siempre. Manu Rodríguez, de los gaiteros del Somontano. ¿Otra gaita que tocar? Otra gaita que tocar, otra pieza y otro pito al que acudir. Bien, de momento contentos. El día ha salido bueno, excesivamente bueno, a ver si ponemos unas sombras aquí. La gente contenta, el baile ha salido bonito, la música ha sonado decente, bien, no podemos pedir más. Nos ha dicho Elita que vosotros ya tocabais este tema. Sí, bueno, es una pieza que tocábamos, la verdad es que no la habíamos sacado a la calle porque esperábamos hacer este debut, por decirlo de alguna manera, de mano de la cofradía de la Virgen del Plano, y entonces, bueno, es una de las cosas que a nosotros nos gusta, ¿no?, unir diferentes asociaciones, está Tradiciones, está Elita del Plano, estamos los gaiteros, está Blas, está Rafa. Entonces, ya con eso también está segura, es una cosa, el éxito, por lo menos, de asistencia de público. ¿Y los gaiteros, os ha costado mucho adaptaros con los del baile o ya lo tenías muy claro? No, la verdad es que tenemos la suerte de contar con Pepi, que para esto es una fenómena y lo clavan. Nos dice la duración que tiene que tener la pieza, adaptamos la velocidad a su ritmo y ya está. Lo único que no se puede hacer, por ejemplo, es, si habéis podido observar, que cantan por un lado y tocamos por otro, porque la melodía de la Dulceína es excesivamente sonora para la voz. Rafa Fernández Vega, autor de la letra del tema. Cuéntanos. Pues bueno, pues nada, que la verdad es que estoy muy contento, porque la idea que le transmitía la priora de dar un empuje a esto, hacer algo popular y hacer una canción que se pudiera cantar, que se pudiera tocar, que se pudiera bailar, pues en definitiva eso ha salido a flote, yo creo que dignamente. Y además, pues bueno, todo por gente de casa, ¿no? Eso es estupendo. Yo creo que la letra, pues se encaja muy bien con la música que hizo en su momento Blas Coscollar, porque combina bastante bien lo que es la parte puramente religiosa, porque en definitiva aquí estamos con motivo de la advocación a nuestra Virgen del Plano, pero por otro lado también, bueno, pues de todos es conocido el entorno lúdico que existe, ¿no? Pues alrededor de la ermita, de la propia iglesia, de la Virgen, y bueno, y entonces también la canción hace alusión a todo ese entorno, sobre todo el tobogán, ¿verdad? Que tantos pantalones, como decía Pili, ha roto, y a los columpios, al parque, al puente, el pobre puente que todavía, alguna cosita queda, pero ya poca cosa, ¿no? Y bueno, las caleretas, ¿no? Donde muchos comerciantes también participaron para hacerlas. Bueno, yo creo que en definitiva se trataba de recuperar un poco la memoria, pero con el objetivo no solo de recuperarla, sino de avanzar hacia el futuro, de lanzarlo hacia el futuro, para que en Marbastro tenemos conciencia de lo que tenemos aquí, de lo que no podemos dejarlo perder, y a ver si entre todos podemos conseguir que lo que antaño era esto, lógicamente los tiempos son distintos y no se puede hacer lo mismo exactamente, pero ya hemos hecho algo nuevo, que es precisamente esto que antes no existía, ¿no? Esta canción de romería y todo lo que alrededor de ella se ha organizado. Y por tanto, lo que queremos es volver a potenciar la Virgen del Plano y la ermita entre todos los barbasenses y de eso se trata, y desde aquí quiero animar a todos a que colaboren la medida posible para ello, haciéndose cofrade y por otra parte, en la medida de sus posibilidades, intentando colaborar en este empeño que yo creo que vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!